¿Por qué no me haces una canción? ¿Por qué no haces una canción? ¿Por qué no me haces una canción? Bueno, aquí van unas cuantas palabras para ti, ¿vale? No hace falta decir mucho más. Es en inglés, lo siento para que no os entendáis. Luego ya tú y yo, eh... La traducción, la traducción es el recuerdo. La traducción es el recuerdo. ¿Suscríbete al canal? ¡Nosخставí, Rafael! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!